Por su parte PBB, color negro, tomen asiento y disfruten porque el partido de fondo Arranquen acá en Chadeus Saludos para un gran amigo y profesor, a Héctor Chiriboa que está en sintonía Héctor Chiriboa Galván y este min dio la solo cuero, peguele cuero ¡Corazo! ¡Gol! 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 ¡De chavales! Llega cuero como hombre no programado De la parroquia La Unión Muy bien, ahí está chavales entonces Tremendo viaje que se pega Bueno Y están acá Y se viene Fede de atención ¡Golazo! ¡Llega el descuento! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Palma gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De PDB! Se duerme en los defensas el portero de Chavales Quijano no puede hacer nada Bueno, Holanda que no es la Holanda de antes pero es Holanda O sea, igual tiene figuras Está Adelaide, está De Jong ¿Qué dice el árbitro? ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Ay, penal para el cuadro de Chavales! ¿Sabes qué? Me quedé helado porque sinceramente no lo vi como penal Realmente no me pareció penal En la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huequil Arranca las emociones Ya está el segundo tiempo en juego Pelota larga para Dicado De entrada, de entrada, de entrada Gol, 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 gol Salva el portero espectacular en estos momentos Piedra, ahí te acaba de salvar la tercera Señoras y señores Este es Arana El centro que va La pivotea Cuidado, solo ¡Uy, Mindiola! Oiga, la intención era buena Iba a ser una tijera Y se viene el cuadro de Chavales Atención, luego de esta pelota ¡Uy, Mindiola! Solo Mindiola Cerca no está Dicado Mindiola, liquide, 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 liquide ¡Dicado! ¡No! La pelota Va el ocho Es Pincai Lo veo al número que existe Valero Va el Arezzo Pincai ¡Uy! ¡Fenomenal! ¡Piedraíta! ¡Fenomenal! Va el centro El árbitro dice Cero agarrones Se forman las parejas El centro que va directo al arco Muy bien El portero, muy bien Tijano Muñoz Directo para acá Come, no pasa nada Bomba ¿Por qué no prepare la bomba? Señores y señores Hay falta Hay tiro libre La última del partido Bombazo colocada ¿Cómo será? Cijano Prepare la bomba Bomba, bomba ¡Muñoz! ¡Uy! Arriba Muy abajo Le pegó la pelota Muy abajo Acaba de ganar chavales Acaba de ganar chavales Con un puntazo de oro Señoras y señores Esto ¡Muñoz!